Advertencia El siguiente video es una parodia Su contenido hace uso de palabras oces Y situaciones ineditas De no tolerar este tipo de material Te recomendamos abandonarlo inmediatamente Los sucesos y personajes retratados A continuación son completamente ficticios Y cumplen con la mayoría de edad Para ser representados Se recomienda llamar a sus abuelitos Para entender todas las referencias El güero balazos Ay Hoy presentamos Las parodias de desconocidos no duelen señoritas Las parodias de desconocidos No duelen señoritas No está muy fuerte No está muy fuerte Creo que ahí está bien, ¿no? Vamos a ver Tres clientes por turno Tres clientes por turno Pero peligro amoroso de la creciente miedo Por lo que recordándolo Que le contó la difunta peruana Si recurre a uno de los creadores de este mundo A ETHER La mascota de Kayam Carajo Junto a mi goturo Alas del güero balazos Imposible De que acarar sus masculinas alturas Si no estaba Y tú eras su enemigo No su amor ¿Qué pasó? Me perdí Pero balazos No Le dicen Le muere balazos Muere balazos No se supone que tú creaste esta mierda Y como que yo eras su enemigo O sea Este güey Supuestamente Es el calci Güey No mames Me encanta O sea ya desde el episodio anterior Ya quedó Que estaba habiendo Una ruptura En el universo Y se estaba Ya no rompiendo La cuarta Sino la quinta O sexta pared Algo así veón No diseñé este mundo Y mi Kayam Construyó su chan historia Pero todo ha cambiado Todo ha cambiado ¿Qué parece pendejo? S.J. me asesino a besos Carajo Es la manera de morir Más pendeja que existe Y cuando creí que ya había pasado Veo estos carteles En cada pared del mundo De los muertos ¿Qué dice? Se busca 3000 crimen Ladrón de mi corazón No mames Se robó mi corazón Esa hueá no es Mandic La cochina de Natani no me entia Un pendejo está alterando El mundo de mi chan El mundo de mi chan Si se lo quiera me culpara de todo Tenemos que arreglar esto ¿Quieres ser el prota? ¿Quieres ser el prota? Si con eso ya no seré acosado Por ese joto ¿Está bien? Harás todo de nuevo No Así es Pero estás seguro Que no se volverá a alterar la historia Porque si no Alerta Intruso detectado ¿Qué? Aether Aureus Ha tomado el control creativo del show ¡Se va a llenar esto de toros mamados! Hayo crítico en la continuidad La guarda la fe se reiniciará en 3 2 1 Ha ordenado el reinicio Wey ¿Qué va pasando? ¿Qué matrimos de puta? ¿Se va a reestructurar todo? Ay mira No estaba No estaba nada equivocado Hoy presentado Ya está Toro mamado Guaguaéter mamado Calcicoco mamado Dice hoy presentamos Ando buscando a mi coco calce Inspirado En mi callam Ay Te explotaré Perro pendejo Pégame y embarázame No mames Manly friendship Esta es la historia De un buen hipermuscular Ay que rico Ni la bacha me dibuja Así de chichón Ay mira Menciona la bacha Ni la bacha me dibuja Así de chichón Ay Bacha Ya eres canon En el buen de balazos Ay que rico Ni la bacha me dibuja Así de chichón Chinga Estoy más que feliz Doñita Y hace estos bits En el bingo A celebrar Ay Muchas gracias jovencito Sire la envidia De las chicas del asilo Ay De nada doñita Esta es mi historia Hora de buscar a mi Yu Yu Ah wey Soy yo Que pe... What What Ah wey O sea O sea que Que paso Por qué busca a la Yu Yu Pues si la Yu Yu es mía O sea O sea que Que hubo cambio de roles aquí Del asilo Dice que si soy yo De nada doñita Esta es mi historia Hora de buscar a mi Yu Yu Cuando un weón He reib Ir Que chistoso Salter Capil ¿Quién puso eso de bacha y Yu Yu? лет Mira tus señoritas Me acaban de robar mis cat patos Ja 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 ¡Ah, no! ¡No, güey! ¡No mames! Por favor, denme algo. Mi chas familia me echo a la calle. Tengo hambre. Denme algo, mi chas familia me echo a la calle. Tengo hambre. ¿Qué yo dije taquiste? Coco Calci, largo de aquí, pendejote. Coco Calci, largo de aquí. ¡Ah! ¡No! ¡No le pegues a mi cañón! ¡Tú! Eso sí dolió, señorita. Eso sí dolió, señorita. Escupitajo, chas. ¡Escupitajo, chas! ¡A lo ya, o hijo del... ¡Etrón del du! ¡No sean mamones! ¡No sean mamones! ¡Petreos del du, güey! ¡No, no mames! ¡Deja de burlarme de mi chas! ¡Dejado en passport! ¡No sean mis gatitos! ¡Mi corazón! ¡Tonita, soy geniatra! ¡Hagamos latir ese corazón! ¡En chinga! ¡Ahí le voy! ¡Con el poder de la crapulencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no mames! ¡Wey, esto es tan real! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es como si... ¡Es como si hubiera cámaras y todo el mundo estuviera siguiendo mi vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Se supone que son indirectas! ¡Indirectas! ¡Eh! ¡No sabes nada de comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si no te cumples esos gatos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te odio, te odio, te odio! ¡Estás bromándosela a Lierry! ¡Mi pobre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Carajo, dejame terminar mis frases! ¡No quiero haber mi ánima! ¡Que seguir haciendo el idiota, terminarías así! ¡No quiero un gran... ¡Ah! ¡Ah! ¡Segundo esto! ¡Ea manera de la justicia! ¡Ea manera de la justicia! ¡Ea! ¿Por qué? ¿De ahora un chat? ¡Un chat! ¡Pero no hay un bien medrejo! ¡Mi familia me echo de la chat casa ahí! ¡Por eso un mendigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y todos te ocupan ahí! ¡No debiste difamar a Team Loco! ¡No debiste difamar a Team Loco! ¡Te lo afirmo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Morí de la forma más macha posible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Así con la voz de Grunno. ¡Murrió de la fama! ¡De la forma más macha posible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡No sigas! ¡No es justo! ¡Para lo que quieras! ¡Cualquier cosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No cambies la historia del bebé! ¡Esto es ineditable! ¡Oye, Jerry! ¡Oh, ya se puso metafísico este pedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pensé que me había llegado una alarma, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Regresaremos a Valen antes de tu intento de reescritura. Áptate a tu papel e incorpórate en la historia de Newelly Palaces. Es lo mejor para tu crush. ¡Está bien! ¡Lo haré! ¡Ya! Volveron a reiniciar todo el universo. ¡Joder! ¡Qué jequita más cabrona! ¡Ja, ja, ja, ja! No, ya volvió a la normalidad. Ya volvió a la normalidad. Sólo que una animaratulenta se apoderó de mi cuerpo. ¡No cambiaste nada, cabrón! No, no puedo hacer... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡ kilogramas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No más, me detuve a nada! Al nada de escupir el té, güey No mames Ay, a ver Ay, 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 no mames No recuerdo ni madres Solo que un ánima crapulenta se apoderó de mi cuerpo No cambiaste nada, cabrón Ay, güey No, no puedo hacerlo Yo En fin, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? Vaya mierda Cree que lo arreglarías Bueno, solo quiero estar tranquilo No sé qué hacer En serio, ¿y qué es? Mi poker aquí es limitado Pero si vas a Lario Torre Quizá tú hagas lo que necesitas El poder del hechicero podrá arreglar todo Como no lo pensé antes ¿Y quién carajos es ese tal hechicero? ¡El hechicero! Porque ese hechicero tendría más poder Natalie, no te conto toda la historia, no En corto, su poder nos salvo Nos puso a salvo en el cómic que mi Kayami lo creamos Sin su magia habría sido imposible Es por eso que él tiene más poder que todos nosotros ¡Guau! ¡Eres sincero! Espérate Esto es un puto cómic Cuando dijiste que habías diseñado esto y que Kayami construyó la historia No pensé que fuera literal ¿No es? ¿No cree que sería posible transmutar a un cómic? Espera Tú me hiciste así Mi destino ya está sellado Respondí Si, no No te dice ni espero Tú ha cambiado Eres el enemigo principal por haber insultado a la mamá del Oero Súper original Mi Kayami no es tan creativo Pero así era en un inicio Por insultar a la mamá del Oero Pero ¿por qué habría de hacer eso? La Doña me quedó bien que hasta le compré regalos para sus hijos El problema es la obsesión del Oero Que no entiende Que no entiende un no por respuesta Cuando le registe algo de una parodia ¿Verdad? ¿Y eso cómo es? No No puedo decirte más, Capo Pero Si me pusieran el lugar del Oero en este contexto Jamás me rendiría por mi Kayam Ve a Dario Torre Capo Así me amabas Que pinches idiotas 100% originalidad, Chad Como a mí ¿Cómo que no te rendirías por Kayam Eres Koto que mamada? No, no, no quise decir eso Mira, toma esta llave El piloto automático te llegará Solo cuíame el carrito Ojalá el hechicero sepa que El hechicero Dile que algún Dumposter está alterando este comique Y lo está volviendo algo zurdo y progre Dumposter zurdo progre Y eso, qué viejo ¿Qué significan todas esas mamadas? Y cómo quieres que las recuerdes Y ni sé qué mierda son Ni roce, vean Solo sé que eso signifique Que alguien no nos está dejando Ser homofocos, misoginos y racistas No En fin, solo repite eso Y si ves a Kayam Dile que mi amor Digo amistad de con la intención de mil casas Dile que mi amor Es eterno De regreso con los protagonistas De esta historia definitiva Y 100% inclusiva 100% inclusiva Carajos o roció Esto parece en los barrios bajos de Chihuahua Nos robaron los papos Fue una mala idea Y a mí ya me chingaron Por eso ando a pura pata, güey Aunque fue en mi etapa de pendejo Eso seguro Si es por luego eréndote antes Todo estará bien Valió la pena ver si el cajero de este barrio Estaba abierto, güey Aunque al final estaba hecho mierda Pero la ilusión, güey Ya quiero mis tapis, cabrón Ya parale con los tapis, oh Rocio Porque repites una y otra vez Eso de los tapis Ni que fuesen lo máximo, cabrón ¿A qué borraron por los tapis, güey? Es lo que deseo, güey Es lo que deseo, güey Hácelo cuidado con mi manichu, primor Ya pendejo Deja de hacer tus pinches payasadas, cabrón ¿Cuál es la razón de tu obsesión con los tapis, viejo? Porque repites la misma chingadera Escucha, cuando estaba vivo En los únicos momentos donde era feliz Fue chingándome unos ricos tapis con mi boleta Mi vida con el hechicero y su pedi fue una mierda Los tapis fueron mis capi Otra vez ese cuento del hechicero pendejo Ya cansate, mamón Que el partido morena Sí que la otra dimensión, carajo Suenan a mis teorías culeras que rescato de redito ¿Qué teorías culeras que rescato de redito? Claro, eso preguntas, güey Yo sí te creo, son Rocio Eso quiere decir que tú vienes de esa dimensión De la que sale el partido morena El partido morena No me llames así, pendejo Bueno, espero entender todo ese rollo cuando lleguemos al casino Momentos después en las puertas del casino ¿Qué? ¿Qué haces así? ¡Ay, güey! Güey, güey Ese no es el dibujo que hicimos para derrotar la peruana nazi Pues sí, Soli, pero está con censura Ustedes dibujaron a cada día tercoleando más y eso Entonces sí los conocen lo que pedo, güey Primero yo lo copié de un dibujo con el que había los rumentianos de Drell de enchaquetearse Pero no sabía quiénes eran Solo que era lo más denso que había visto Al parecer le gustó ese tributo Y así es homofóbico, ese hijo de puta Es la pinquero de con esa moda de pendejo suel Pinche suel con prejuicios pendejos que se contradicen a cada rato, güey Espérenme tantito mientras hablo con la administración Para que no se quede entrar a todos Buena suerte, primor ¿Crees que se demore mucho? Ay, mi culo, güey Permiso, Robro, güey No acceso a joven se puede ver bien Maldito, Robro, güey Robro, no, no, no lo soy Pero viejo, no puedes prohibir el acceso a mi amigo, güey Solo por ser homosexual Sabías que antes la tierra de los muertos era un bastión de cero discriminación, güey Ah, abudum no gusta eso Abudum no gusta eso Muchos planes perdidos después Cada vez, ya no siento vículo de tantas patadas que he recibido Ni me doblanque, güey Tema, ¿y ahora qué haremos? No podemos entrar sin le huere Lo tengo, güey Esto será como madre Esos ruidas son dumentianos, ¿verdad? Y como la diplomacia no ha funcionado Dumentianos, o sea, infantiloides y virgenos Exacto, güey Aplicaremos el arte de la distracción y el sigilo, güey Le voy a entrar a como mienga cuando le demos la señal Orión ¿Qué es? ¿Orión qué? Orión La mescrotos Doomtar primigenio Aldax Doomtar detrás de Del OOC Doom Posting No mames Hola, maquitones Alguien quiere remojar el churro, güey ¿Quién para creer? ¡Criado, señorita! Hola, chiquitines Alguien quiere jugar con un burrito ¡Mira al cascurrito! Muy chistoso ¡Ahí va el güero! ¡Vamos, güere! ¡A lo tuyo! ¡Tú ser el gay! ¿Serás pendido, güere? ¡Responde a tú ser el gay! ¿Tú ser el gay? ¿Pero qué te dije, güey? Entra a conseguirlo más Sí, ya nos filmaste ¡Ay, jajajaja! ¡Ay, jajajaja! ¡Digo, te servís el gay! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El güero va a desatar todo su poder! Los besó, Rocío Pero no tengo por qué avergonzarme Ni ocultarlo ¡Vamos, güere! ¡Vamos! Así es ¡Yo, Leo L. Balazs es un hombre trans que busque a su machote! ¡Así es! ¡Vamos! Vamos, pero ¿qué haces? ¿No es momento de hacerse el valiente? ¿Lo sabías, no? ¿Sabías que iba a ser esa mamata pendejo? ¡Nos votarán con otra potada del flow, güey! No sabía nada, te lo juro ¡Ay, sí! Imagino que sea harto de que lo tratasen mal por su opción sexual ¡Vamos, güere! Me avergonzarme de quién soy Porque mis derechos valen igual que los de ustedes ¡Tú lo has dicho, güey! ¿Lo entendieron? ¡Bravo! Los de ustedes ¡Tú lo odiando! Sí, sí, escúchenme, es Este rico tú no lo quiso decir, es oye Lo que quiso decir es que, bueno El chávenlo a mano por un condición, el culero Ya sé lo que dijo fe Gracias por intentar defenderme, primo Pero he sido muy claro, chiques ¡Soy un hombre trans, no, quís! ¡Sí, güey! ¡El marxismo cultural! ¡El marxismo cultural! ¡Estará en termo largo de aquí! ¡Tú debes ser morir! ¡Y si le damos a mí! ¡Y si te marchas a morir! ¡Le voy a decir al dulce! ¡Suficiente! ¡Vamos, güere, vamos! ¡Ay, güey! ¡No, mate! Él muere Balazos Como miembro de la familia Balazos Heredó una fuerza sobrehumana Impulsada por ¡El poder del amor! ¡Ay, le quite, pendejo! ¡Funda! Ahorita lo pongo de nuevo ¿Dónde me quedé? ¡Ay, el poder del amor! ¡Ahí está! ¡Ay, ya te le carga! ¡Ay, ya no lo quiere cargar! ¡Ahí está! Sin embargo Acaba de despertar Una combustible Más poderoso ¡La indignación Ante la discriminación Ante la minoría! Tan patéticos Tienen que ser Para basar Sus personalidades En poder A las minorías Estúpidas peleas ¡Ay, güey! ¡Fuelan ustedes Una represión tremenda! ¡Les ayudan A respetar Dudas Chiches! ¡Hora del Fisting Extremo! ¡Fisting Extremo! ¿Qué vas a hacer Con ese par Que has noqueado? Voy a echarles Una manita ¡Sorri! O quizá dos ¡Ay! ¡Censura, chav! Oye, güey, güey ¿Por qué te has puesto Pantes de látex? ¿No sabes Que es Fisting Extremo? Bueno, no quiero Ensuciarme las manos Con este par De todas las subentianas ¡No manes! ¡No manes! ¡No manes, güey! ¿Por qué me has pasado Los pantalones? ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al perrito le duele Una manita Al perrito le duele Chicas Te les dije No me toquen tanto Porfis Es solo para que Mi callan Piense que soy normal ¡Ay, güey! ¿Y cómo la ves, cámara? Ayer Te gané otra vez, güey Por la sacruzante Proculencia El oso crapuliano Por la sacrosanta Crapulencia Es el oso crapuliano, ¿sí? Tramposo Hasta la pájaro bacha Te vio ¡Ah, la pájaro bacha, güey! ¡Vamos! ¡Tona! Acuesta a tu canal De que me cierre El canal de Twitch ¡Mi callao está La orgulloso de mí! Mi madre es viejo Quédate con los bits De la mesa De hoy pájaro bacha Nos largamos de este casino ¡El pájaro bacha, güey! ¡No madre! ¡Ay, no madre! Salúdame a Coco Casi guaguetea ¡Jiji! Eres un buen core ¡Guardias mamados! ¡Guardias mamados! ¡Sáquen este dono sesionado Con mi callan De mi casino Por los mamados No tienes algo más original ¡No tienes algo más original! ¡Eso sí suena como algo Que yo diría, güey! ¡No mames! ¡No me toques! Eso es estar mamados He visto mejor es nido la pájara bacha esos estar mamados he visto mejores me duc ellos y todos estos ricos Los discrepuleados se van con el doble Matanga dijo la changa No mames A los tiempos we Me recuerdas Tu pinche cefazo me arruinó la vida we Y ahora traigo amigos para romperles el culo Ya estoy bien cabrón Esto es personal Esto es personal Continuará la parte 2 Ay no mames Esta buenisimo No esta buenisimo Buenisimo No